Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy quisiera como que terminar un par de temas, los últimos temas que me quedan para poder hablar y contarles un poco de mis experiencias el pasado fin de semana. Hoy es lunes 19 de octubre del 2015. Y bueno, un par de cosas. Hace el sábado, no, creo que fue el miércoles de la anterior semana, en el que llegué temprano a la casa y bueno, mi madre estaba todavía ahí en la casa. Y estaba entre ponerme a dormir, o después hacer deberes, o después estaba entre ir a acompañarle a mi madre para ir a comer. No, para salir a comprar en las cosas, no a comer. Entonces, digo, entonces quiere, bueno, no sé si es que, se me dice, me preguntó si es que tengo tiempo, pero iba así de ley y me dice, le dije que sí. Entonces, si es que quieres que te acompañe a comprar alguna cosa. Entonces yo ofrecí mi ayuda, mi compañía, mi horrible compañía. Y le dije, va a ser fresco. Entonces vamos a comprar. Yo pensé que solamente iba a comprar, pero no sabía que tenía otros planes. Pero bueno, el caso es que ya salimos. Era temprano, como que las dos de la tarde, así, pues todavía tenía el día por delante. Y no tenía deberes, ni tenía que estudiar, así que fue escaso. Entonces, salimos y resulta que nos fuimos a otra ciudad, más o menos unos 30 minutos conduciendo de aquí, a visitar a una amiga de mi madre, a otra amiga de mi madre, que tiene una florería. Y se conocieron, pues, hace mucho tiempo, se nota. Entonces, ahí estábamos y, este, apenas la señora me vio, o sea, como que se sorprendió bastante. Parece que solamente estaba esperando a mi madre de la tía, pero aparezco yo así de la nada, de improvisto, imprevisto, así. Y, este, me queda viendo como que, ah, como si fuera la gran huevada. O sea, como, me queda viendo como si yo fuera la gran huevada. Y, bueno, ya salgo del carro. Y ese día, estaba vestiendo una camiseta chiquita. O sea, me quedaba chiquita y apretada. Entonces, por eso es que me queda como simbiote. O sea, me queda bastante como, no sé, como pegajosa, así asqueroso. Y, bueno. Y, este, ya estaba vistiendo esa camiseta. Bueno, entonces, cuando salgo del carro. Cuando salgo del carro. Ohaigusaimasu. Ohaigusaimasu. Entonces, cuando salgo del carro, este, me dice, ah, como que se sorprendió bastante. Y me, y me, como que, o sea, me dijo, bueno, ya sabes, una palabra en japonés, que no la voy a decir en este momento, porque estos manos sí me van a entender, pero, me dijo, me dijo una palabra. Traducido al español vendría a ser como que, qué guapo, alguna cosa así. No sé, usualmente las personas mayores me ven guapo, pero las, las personas jóvenes me aborrecen. No tengo idea de por qué. Y, entonces, la señora me dice, oh, qué guapo, que no sé qué. Y, justo ese día que estaba, que estaba vistiendo como esa camiseta, así, así apretada y todo demás, o sea, como que se me veía lo gordo que soy. O sea, no soy gordo, soy flaco, pero, el caso es que, se me veía como que los brazos, así. Y, o sea, ya te digo, no sé, de puerto, así, todo flacucho, así, pero, o sea, cuando he visto esa camiseta, no parezco lo que en verdad soy. Entonces, me tocan los brazos, así, me dice, me dice, oh, qué guapo, algo así, algo así, más o menos como que qué guapo, qué lindo, alguna cosa así. Y, me dijo, entonces, oh, como que, fuck, le digo, como que ya dice. Entonces, bueno, este, le cogió y, bueno, me cogió y como que me, me hizo como que, no sé, o sea, en, 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 en su forma así como que delicada, cogió y me dio unos puñitos, así, unas palmaditas, para tocar mi brazo derecho. Y, me dio como que así, o sea, ella quería como que tocar mi, mi brazo, pues, entonces, como que, o sea, pues, casi, yo no sabía cómo reaccionar, porque, obviamente, las personas aquí en Japón no son como que del tipo tochi, o sea, no es que te, no es que te toquen ni nada, pero, sea, lo más sirve, quería tocar el brazo, o, quería tocarme así, no sé. Pero, bueno, recién ahí pusimos así a conversar y, eh, estábamos haciendo florestería y todo y demás, entonces, estábamos conversando de hinchance en japonés, mi madre también estaba de hinchance ayudando a traducir. Bueno, el caso es que, o sea, la señora insistía así a cada rato que, bueno, que, bueno, yo decía que soy de Ecuador y toda la robada, y como no soy español, que, y como la manera de florestería así conocí Ecuador, porque a veces le traen flores de Ecuador a la florestería de acá, a la florería. A su florestería, que es todo su propio y todo. Entonces, ahí seguía insistiendo a la señora, ah, ah, ahorita que no hay nadie, kakoi, me decía, kakoi, o sea, que, que, que guapo, que lindo, que, 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 que no sé qué, así, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich yo amaba y todo lo demás. Entonces al final, o sea, no, 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 o sea, nunca, ya te digo, no, que solamente me presenté así de distancia y todo lo demás, igual que los japoneses, y bueno, tienen idea de la distancia para las señoras, o sea, como que Chan se quería, eh, Chan se quería, eh, o sea, ver como, como si yo fuera un objeto, o sea, una cosa nueva, entonces me quería tocar a ver qué onda, no sé qué. Entonces al final ya cuando nos íbamos, este, yo estoy subiendo mi carro, y la señora dice, ya, que te ve bien, nos vemos, y la señora me fue regalando para mí, me fue regalando un botecito de flores, me fue regalando unas tres, eh, estas tres sodas de sidra, no sé qué, así que me fue regalando un montón de cosas, obviamente mi madre ahorita ya tiene las plantas en su casa y todo lo demás, me fue regalando un montón de cosas, entonces cuando ya me estaba despidiendo, me dice, bueno, ahí nos vemos la próxima, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo más como que así, así, todavía quería tocarme así, y este, y este, o sea, como que me da unas palmaditas así en la espalda, y es como que, ah, frescaso, yo estaba a punto de subirme al carro, así que no pude, no pude, no pude darme la vuelta y este, darle un abrazo, pues obviamente si es que así ella me pide, pues yo le dije que le voy a tocar y le voy a dar un abrazo, pero es que no dicen nada, y como que me tocaba como que, pum pum, y así como que, la mierda, que le pasó, así yo digo, así mismo es lo que desperdician en Ecuador, en otras partes, ama, la basura de unas es el tesoro de otros, entonces, allá en Ecuador yo soy un feo, incluso mi propia familia y amigos me dicen, córtate esa caca de barba que tienes tres pelos en una cara ahí, así que, por ejemplo, me dicen que parecen cantiflas o una barba de chivo, sí, córtate esa, esa huevada, que asco, que no sé qué, pero así le dicen como que a ser serio, así como que, eh, con asco, me dicen, córtate esa verga, loco, entonces, este, me dicen que me corte así, que aquí va algo verga mi barba, no sé qué, mi madre también, con el pelo que estoy ahorita, yo hubiera, estuviera diciendo que no, que yo la longitud del cabello es normal, y a mi madre, le gusta, le gusta mi cabello, la otra vez que salimos con unos amigos y junto con mi madre a comer en un restaurante, este, un japonés me dice, oye, del puto esto es barba, que no sé cuánto, en serio, le digo, pero en Ecuador me dicen que tengo tres pelos, y después dice, chichi, ¿quién te dice eso? no, dice que mi barba da asco, pero ¿quién te dice eso, loco? le digo, mi familia, mis amigos en Ecuador me dicen que mi barba da asco, y como que no, si está el puto, que no sé qué, o una de dos, o doy tanto asco que ellos, se ven en obligación, los japoneses se ven en obligación de ser cumplidos falsos, o, en verdad, este, o en verdad les gustan, entonces, no sé, pero el caso es que, otra vez, la basura de una es la basura de otra, ella en Ecuador no sobresalgo, no soy nada, la grabada, no soy especial, ni nada de esas cosas, y por lo tanto, obviamente, no me prestan la gran atención que se diga, soy poco, poco más bajo que el promedio, pero aquí en Japón, o sea, por ser precisamente así, extranjero, pues, se notan, o sea, se fijan en mínimos detalles que en Ecuador pasarían, pasarían desapercibidos, y o sea, hacen cumplidos de mí, o sea, como que, me gusta mi barba, me gusta mi pelo, me gusta el color de mi piel, y así como que, de hecho, yo soy negro, bueno, no soy negro, soy así, pero, ya, entonces como que, no sé, no sé, la verdad no sé qué pensar, otra de las anécdotas interesantes que me pasó ayer do, no, el sábado, regresando de Hiroshima, este, nos vamos a comer un okonomiyaki, un okonomiyaki normal, pero con fideos, entonces, vamos allá a diferentes cosas, entonces, estábamos en la puerta del restaurante, y ya sale un japonés, y nos queda viendo como que, what, así, no, entonces, obviamente, los japoneses no hablan inglés, entonces, cuando viene el japonés, nos queda viendo como la cara, que mierda, y esos manes, ahora, que hago, y dice, no, y sale con estas, ah, alguno de ustedes habla, en ese momento, y dije, que, que quieres que hablemos japonés, o sea, ninguno de nosotros hablemos japonés, nada, lo estaba pensando en mi cabeza, que quieres que hablemos japonés, no hablamos muy bien japonés, o sí, pero no dije nada, pues sí, pero que quieres que hablemos japonés, y cuando de repente el japonés dice, alguno de ustedes habla español, y así, eeeh, y obviamente mis amigos me regresan a ver como que, el mano habla español, ah, que no sé qué, 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 me entiendo bastante, o sea, no habla inglés, pero habla español, y me emocionó así muchísimo, que, que un japonés, eh, hable, prefiera como que, pregunte por si que, por si alguien habla español, más que por si habla inglés, porque obviamente, eh, todos mis compañeros, tenían carita de gringo, entonces, los manes, sí, sí, ciertamente, el man intuyó que hablaban inglés, yo no tengo la cara de gringo, así que, eh, doy, a, doy qué pensar, entonces, por eso preguntó, alguno de ustedes habla español, porque parece que hablar inglés, él no podía hablar inglés, yo prefiero hablar español para pedir la orden, entonces, ah, sí, yo, que no sé qué, y nos servimos ahí el plato de comida, entonces, me sorprendió bastante, y así, personas así como que da gusto, o sea, da chance de, o sea, da chance de gusto, da gusto, este, ah, interactuar así, a ver, ver personas que, o sea, bueno, como aquí, o sea, tengo entendido que, o sea, como si, como si, si vos no hablas inglés, peor vas a hablar español, o algo así, pero parece que estaba equivocado, y parece más bien que, eh, puede que algunas personas de aquí no hablen, no hablen inglés, pero hablen español, o hablen otro idioma, ok, saludemos, a ver qué pasa, espero poder cruzar rápido, re howl. So, oh, no es tiempo, ah, así problema, está todo, entonces, sí es bastante suplkal, ah, finalmente espero poder cubrir estos temas que tengo aquí, veamos, Veamos, bueno ya hablé, ah, bueno, una de las preguntas que me hizo mi primo acerca de la religión, Japón es bastante especial con este tema de la religión y es que, y es que, no tiene como que una religión oficial, la religión más esparcida ciertamente es el Shintoísmo y el Budismo, no necesariamente en ese orden, pero ellos tienen algo diferente que, bueno, nosotros, las religiones occidentales se basan más en lo que es la ortodoxia, o como una doctrina, ortodoxia, o sea, una aplicación de una doctrina llena de libros, a seguir reglas y todas esas cosas, pero Japón tiene algo, o sea, sus religiones se basan más en la ortopraxis, no es una doctrina, es ortopraxis, ortopráctica, entonces, es mucho más como que practican ser buenas personas, no más por el premio de ir al cielo, o de algo prometido al final de sus vidas, sino que, este, simplemente lo hacen para practicar el bien común, practicar una buena actitud, entonces, puedes ver así muchos japoneses súper amables, súper buena onda, pero no necesariamente tienen que ser así religiosos, entonces, tengo la mala experiencia de que mi madre es así súper religiosa, y tuve que sufrir el catecismo, bueno, parece que no voy a acabar los temas hoy, bueno, otro día para otros videos, entonces, tuve la mala suerte de que mi madre era así religiosa, entonces, tuve que sufrir el catecismo, la comunión, después la confirmación, y eso fue horrible, todos los domingos de mañanita, de 8 a 12, pudiendo dormir más, o pudiendo jugar alguna cosa, tenía que ir a la iglesia, y obviamente, como era un niño, pues no le podía responder a mi madre, ahora sí le respondo, de, no, que yo no quiero, y no quiero, pues yo no quiero, pero antes no le pude responder, porque ella me pegaba, entonces, ya sabes, como que sufrir eso, y obviamente, pues en Ecuador es como que, si no eres bautizado, obviamente, soy bautizado, confirmado, y, a ver, soy bautizado, he hecho la primera comunión, y confirmado, obviamente, en Ecuador, si es que no cumples esos requisitos, por ejemplo, no te puedes casar, y tienes que primero cumplir esos mandamientos antes de, esos sacramentos, más bien, tienes que cumplir esos sacramentos antes de poder casarte, por ejemplo, o hacerte sacerdote, lo que sea, aquí en Japón, no, ya te digo, la gente no tiene una religión fija, o sea, no es que vos, no es que tus padres son sintoítas y tienes que seguir las doctrinas sintoístas o budistas o lo que sea, o sea, no se impone algo muy diferente a las religiones occidentales, es que, en mi caso, a mí, si me aplico, mi madre es católica, pues me impuso esa religión, no me dio a elegir, y es obligado, y obligado, y todo lo obligado, pues, da mal, o sea, da mal rollo, o sea, no me gusta, a nadie le gusta hacer cosas obligadas, incluyéndome, entonces, bueno, pero, así, aquí no funciona así, este, si te quieres hacer de una religión, pues, te haces, cuando seas un poco más grande, y cuando ya tengas uso de razón, no como, bueno, en mi caso me pasó que fui obligado a participar en la religión, este, a temprana edad, obviamente, si me preguntas, pues, cuántas veces voy a la iglesia después de que me confirme, pues, ninguna más, y ya no me he confirmado, no me he confesado, no he ido a la iglesia, así que, en términos cristianos, me diría, me iré al infierno, ah, entonces, bueno, eso, este, con respecto a eso, por ejemplo, ah, y topando el tema también de las religiones, es que, mmm, en Ecuador usualmente, ya te digo, tienes que haber cumplido el resto de sacramentos para poder casarte, aquí no es así, este, pueden tranquilamente dos personas, una sintoísta, una budista, una cristiana, si es que hay japoneses cristianos o algún budista, pueden casarse tranquilamente bajo la bendición cristiana con todas las de ley, con el vestido blanco y todo lo demás, sin, sin tener que cumplir el resto de sacramentos enseguida, lo único que hacen es una pequeña reunión antes de la boda, en la que te explican, verás, los fundamentos cristianos son estos, 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 entonces, lo que van a hacer, o lo que se, cómo se van a casar, todo lo demás, significa lo siguiente en términos cristianos, entonces, les explican con una pequeña reunión antes del matrimonio, es como una clase de catecismo antes de cualquier cosa, entonces, lo cual sí creo que está bien, y es soportable, ¿no?, como, no sé, desperdiciar dos, tres, cuatro años, sin los cuatro años de tu vida en el catecismo, y se casan. Más que todo, los japoneses aquí tienen muchísima, muchísima, este, mucho apego por casarse de la forma occidental, este, muchas ni siquiera saben que el vestido blanco, y la ceremonia, y la gente, y la iglesia, y el sacerdote, todo eso son, este, son, 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 son rituales, este, cristianos, muchas ni siquiera lo saben, simplemente porque lo han visto en películas, y todo lo demás, pues ellos, este, quieren casarse de esa manera, quieren casarse de esa manera, y vestir el vestido blanco, quieren el sacerdote, quieren una fiesta, quieren el pastel, quieren todas esas cosas, solamente porque le ven las películas, entonces, eso se vende, y hay agencias de matrimonios que te alquilan, pues eso, ¿no?, te alquilan el vestido, te alquilan el lugar, te toman fotos, entonces, también más que todo, eso es un negocio, y he llegado a escuchar, a ver en documentales que, incluso esas agencias de viaje te alquilan sacerdotes, y esos sacerdotes usualmente no son reales, son solamente actores que actúan en el papel de sacerdote, y te casan, pero no te dan la bendición real, también hay sacerdotes reales, también hay sacerdotes verdaderos que, en verdad, si te casan y si tienen, si tienen, si tienen autoridad cristiana del Vaticano, y no sé cómo, además, tienen autoridad para, en verdad, casarte, entonces, hay agencias que, en verdad, hacen de esto un negocio, y los japoneses, pues lo pagan, porque quieren, en verdad, casarse, entonces, tal vez no sepan el significado del vestido blanco, pero quieren vestirlo, tal vez no sean, no sepan en qué se están metiendo cuando reciban la bendición, pero quieren hacerlo, porque es occidental, porque lo ven en las películas, y eso vende, creo que dejaré el video de, de aquí, aquí por ahora, deja tus comentarios, y estaré muy gustos a responderlos, yo soy Bayra, un ecuatoriano en Japón, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 De nada, muchas gracias igualmente. ¿Andrés? ¿Cómo estás? ¿Puedes enviarme un saludo? Takunori, por favor, ¿quieres enviarme un saludo? Hola, ¿cómo estás? Di lo que quieras. Estoy hablando ¿a quién? ¿A tus amigos colombianos? No, ecuatorianos. No sé, ni cualquier cosa. Di cualquier cosa en español. Les mando muchos saludos desde Japón, aquí en la universidad donde estoy, en Bayron. Está echando muchas ganas, está aprendiendo muchas cosas, está intentando tener muchas novias, japonesas, no sé. Eso no era necesario. Pero saludos. ¿En dónde aprendiste español? En México, en la calle. ¿En la calle? Vamos a ver acá a todos. Muchas gracias.